En las últimas horas se confirmó un quinto caso de rabia canina en el municipio de Sucre. Ante ello se activó un control de foco, informó la responsable municipal de zoonosis. El CAN habría tenido contacto con tres personas, dos de ellas ya están concluyendo su tratamiento de profilaxis y un tercero está en proceso. Lamentablemente, el día de ayer hemos recibido la confirmación de nuestro quinto caso de rabia en el municipio de Sucre. Un CAN ubicado en la zona del barrio Japón, en el distrito 5 de nuestro municipio. Un perrito de 7 meses de edad con propietarios, pero pese a esto el perrito no contaba con vacunación antirrábica. Son tres los contactos en cuanto a las personas. Dos de ellos ya están prácticamente culminando la profilaxis antirrábica. Y el tercer contacto aún está en curso. En cuanto a los animalitos, el día de hoy, al momento de hacer el control de foco, se va a hacer la investigación también en la zona de todos aquellos animalitos que habrían podido ser contactos de este perrito. Dos de ellos son parte de los propietarios del animalito. Y bueno, sí, han tenido a consecuencia una raza también muy llamativa, ¿no? Del perrito es un cruce de un bull terrier y más la sintomatología de la rabia se ha tornado bastante agresivo. Entonces, ha mordido a los propietarios. Pero como digo, como mencionaba, ya han cumplido o están cumpliendo ya culminando la profilaxis antirrábica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!